El proyecto de ley de protección animal que tramita la Asamblea Nacional sigue en el centro de la polémica por algunos puntos controversiales. Pese a que se eliminaron 49 numerales de la propuesta original de varios sectores productivos, como el Consejo Nacional de la Leche, a través de un comunicado piden que se archive. En el documento detallan que el proyecto contempla restricciones y prohibiciones que iban en contra de los sistemas de producción, por lo cual lo rechazan. Según el presidente del Consejo Nacional de Leche y sus derivados, argumenta que las formas de producción planteadas por el proyecto de ley elevarán el costo de la carne y los lácteos. Y nosotros podemos ver hoy en la actualidad que tenemos productos que cumplen esas condiciones, los que son orgánicos y están muy bien. Sin embargo, su costo, su valor en el mercado es significativamente más alto que el de la producción tradicional. Varios de los textos de la propuesta engloban derechos de los animales como a existir y a la protección, a ser respetados, a tener acceso a agua y alimentación, a no ser extinguidos, a no ser sometidos a maltrato, a vivir en un ambiente libre de miedo, a vivir en un ambiente sano, a que se garantice el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales y a ser considerados éticamente. Parámetros de bienestar animal que el representante de Econave, Juan Francisco Jaramillo, dice ya se establecen en varios lineamientos, tanto nacionales como internacionales. Y tenemos Agrocalidad, que es la autoridad fito y zoosanitaria, que emite la normativa que para nosotros es de obligatorio cumplimiento en lo que respecta a bienestar animal. Mientras tanto, los productores de proteína animal compartieron su postura en un comunicado, esto ante el informe que irá a debate en el legislativo, y hacen un llamado a toda la ciudadanía ecuatoriana para que permanezcan alerta a la evolución de este proceso, que devendrá en la creación de una ley orgánica que debe garantizar el respeto a los derechos de los animales, al igual que el respeto de la seguridad alimentaria, la lucha contra la desnutrición infantil, la generación y el cuidado del empleo, la seguridad jurídica y la identidad cultural de la nación y el concepto de una sola salud. Manuel Avedón, Noticias 7.